No te preocupes perrito, no te vayas a orinar en la alfombra, ya mismo ya viene Trucha y te damos una vuelta Tranquilo, tranquilo, no te preocupes que ya viene, ay no, no puede ser, dice Trucha donde está, mi perro se va a orinar y todo Tranquilo, tranquilo perrito, ay, ay llego Eh, Trucha, casi que no llegas, mira el perro estaba desesperado, ya Ah, ah, me acabo mucho, mucho tráfico en mis pies Mucho tráfico, como que tráfico en tus pies, Trucha Si, un dedito, un dedito pa' otro Un dedito pa' otro, y mira, se acaba de orinar, no, Trucha Ah, pero Primo, ¿y qué, pa' qué no lo sacas? ¿Por qué me tienes que esperar? Ay, guácala Yo lo puedo sacar solo, tú sabes como corre ese perro, yo luego no lo alcanzo, tú sí Tú fuiste el ganador de la maratón, ¿no? Ah, sí, yo vuelo también La maratón de imbéciles, ok, vamos a darle una vuelta Oye, pero querías preguntarme algo del perro, ¿no? Me dijiste hace rato por teléfono Sí, ¿por qué tienes un perro y un gato? Ah, es que me gustan los dos, además este perro es muy inteligente, Trucha ¿Serio? A ver, ¿cuánto dos más dos? Ay, no manches, y le dijo ¿Has visto? Sí, dijo cuatro saltitos Mira, mira, y le enseñé muchos trucos, por ejemplo, da una vuelta A ver Ah, ¿has visto? Inteligente, ¿no? A ver, déjalo, déjalo, subo aquí a Instagram, aquí en fotito Y también, hasta el muerto ¡Ay, no puede ser! ¿Quién lo... pero... Blanco Eh... Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Vení a decirles que me he vuelto un enfermero Digo, veterinario Pero, Blanco, eres un veterinario Acabas de atropellar a mi perro ¿Cómo lo dejaste? Está todo... No, 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 mira Esto es un nuevo truco que le enseñó mi coche ¡Sincerable! Todavía tienes el descaro de decir eso Se llama, eh... La esquivación de coches Bueno, supongo que está bien, ¿no? Eso que está llorando solo es... Está acabando su propia tumba, Blanco ¡Ah, se está enterrando! Sí, sí, no, es parte del truco Es parte del truco ¿Verdad, Pedrito? Ahora coge y... Y, y, y... Y no puedo Pero, Blanco, ¿qué estás haciendo? Quiero que me arregles el perro ahora ¡Estás llorando! ¡Estás sufriendo! ¡No, no estás sufriendo! ¿Verdad, Pedrito? Que no, por favor, que no ¡Ah! Que... Que sí le gustaría sufrir Pero no, lo estás haciendo Quiero que me arregles el perro Ahora mismo, Blanco Está llorando No puedo hacerlo sufrir Además, casi que me pongo a llorar Sí, me pongo ¿Sí? ¿Qué es eso? Oye, mira cómo lo dejaste Aparte, mi primo tiene que entregar al perro Así es ¿No es él? ¿Cómo que no es tuyo? No, me lo prestan de vez en cuando ¡Guau! No puedo creerlo No, pues entonces apáñatelas Yo me voy ¿Cómo que voy? Oye, Blanco ¿Qué es mi primo? Bueno, no pasa nada ¿Sabes qué le pasa a la gente Que se acaba de volver veterinario Y lo demandan? Sí, se quedan pobres Si se quedan en la calle Sí, dale, Blanco No, 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 no Ven, ven Ven, pedidito No, iba a ir al coche A traer una camilla ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste mi coche, perro? Te tiene miedo, Blanco ¡Págalo! Es que ahí queda a diéselo ¿Qué hizo? Es un super perro ¿Y si ese choque despertó los poderes Super Saiyanin del perro? A ver, chócalo otra vez ¿De qué chistotito voy? No, no, no A ver, atropella, atropella A ver, atropella a trucha, atropella a trucha Espera Espera, a ver, espera, a ver ¿Por qué me lo dejaron todo? Uy Uy, pero blanco Espera Espera Espera, pescado Yo te como Espérate, espérate ¿Te echaste el coche? Ay, es lo moral usted Ay Ay No entiendo A ver Volvi a morir ¿Qué le está pasando al perro? ¿Qué? Pata, doscientos mis patas, que vos Oye, ¿estás bien, trucha? ¿Pata? Oye, yo también eres un animal ¿No necesitarás que te lleve el veterinario con él? Sí, porque no siento mis patas, eh Ay, Dios mío Ahora tenemos dos animales enfermos No puede ser A ver, ven Yo también tengo gripa ¡Cállate! Ay, Dios mío Tres imbéciles ahora Ven Vamos Sígame por aquí El perro tiró agua y nunca la recogió Suban, 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 suban Ven aquí Vamos Tranquilo, perrito Todo estará bien Te lo juro que se va a arreglar Blanco es un perfecto veterinario ¿Verdad, Blanco? Eh, sí, claro Me gradué ayer Sí, se graduó con honor Y se ha hecho muchas operaciones No te preocupes A ver, vamos ¿Cómo, cómo cooperaciones? Primero arregla trucha Le dañaste los piecitos Oye, ya, párate Levántate Levántate, trajo No siento mis patas No puede ser Ya está de pie Chicos ¡Es mi perro! Pero, pero ¿Ya se puede hacer ahora eso? Está loquísimo Está loco ese güey No puede ser, míralo Ven tú, perrito Sígueme Ustedes hablen Ya vuelvo Venga Pero, ¿para dónde te lo llevas, Blanco? Eso no es una veterinaria Abajo Va a operar, primo ¿Y cómo lo va a operar? Es que No, 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 no Mira, escucha Yo lo llevo abajo Le hago un interrogatorio De lo que tiene Mientras ustedes hablan Y le doy un diagnóstico Ya de ahí Lo opero ¿Estás seguro, perrito? ¿Qué quieres ir? No Bájate una vez Ay, Dios mío Y le pega Oye, qué mal veterinario es, eh Trucha Sí, no me arregló mis patitas, primo Ahora, no sé Soy un renacuajo A ver, Trucha Escúchame Yo sé que el perro va a estar bien, ¿sabes? Y ahora los chicos están dejando un like Para que el perro esté bien Esté perfecto Ya sabes, Trucha A ver, mírame a los ojos El perro va a estar bien Te lo prometo, ¿bueno? Eh, ojalá, primo Porque si no Eso lo van a echar, eh Uy, 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 uy Tengo malas noticias Muy malas Esto se va a poner feo Ay, Diosito ¿Pero de qué estás hablando? Buenas, ¿cómo estás? Hola ¿Pero malas noticias? Ah, sí, ¿verdad? Malas noticias Ay, qué malas noticias tengo ¿Pero de qué estás hablando, Blanco? ¿Cómo que malas noticias? ¿Se acabas de bajar? ¿A cuál fue el diagnóstico del perro entonces? Ah, el diagnóstico... No, espérate Bueno, tú estás... Ok, hijo ¡Andrés, espérate! ¡Ya lo tengo! Pero, madre santa... ¿Blanco? Es que tengo una memoria de pollo Y soy un oso Y él es un pescado y tengo hambre Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o qué? Está muy imbécil hoy, ¿no? Como que hoy le picó el mosquito Sí, hoy le picó el mosco Pero bueno, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué le pasó a mi perro? Dime ya ¿Cuándo te voy a levantar? ¿Y cuánto dinero te saco? No me puedes sacar dinero Porque tu perro tenía una enfermedad de células ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi perro estaba perfecto? No, 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 no Tenía una enfermedad de células Y por eso está sangrando Espera un segundo ¿Cómo que tenía? Porque ya se la quité ¡Gracias, espitirus del cielo! Ah, vale, perfecto Hoy me asusté Ese tenía me hizo asustar mucho Pero, Blanco No tenía ninguna enfermedad ¿Y dónde está mi perro? ¿Por qué no subió? Esa es la mala noticia Estiró la pata ¿Cómo? Sí, sí Y tu perro estiró la pata Como lo escuchas ¿Qué estiró la pata? Colgó los guayos ¿Los guayos? ¿Los guayos? Sí Creo que ya se fue con Diosito Perrito No, 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 no No, no, no Estiró la pata Porque la tenía entumecida Chistosito Y colgó los guayos Porque juega fútbol Es muy bueno Ajá, ajá Ah, yo ya creía Oye, me asusté Yo creí que había pasado algo malo Con el perro Míralo ahorita Salió chistoso Salió como chistoso Sí, sí, sí Salió como chistoso No, no, no ¿Verdad que me ganaste al fútbol? Es buenísimo ¿Qué? Es buenísimo Pero si le tengo balón abajo No, en la controla Es un buen jugador Ay, Dios mío Oye, Torcha ¿Qué hacemos? Lo matamos ¿Quién es mercado? Ahí hay uno ¿No? Dale con la biblia A ver si ¡Au! 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 ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! ¡Ay, no! ¡Perros! ¡No le pagamos nada! ¡Aa! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, que lo saca! ¡Aa! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, pero! ¡Ay, oye! ¡De vuelta a mi la muñeca! ¡Ay, la pulencia se la robó el perro! ¡Mancho! El primo salió perro de... De México ahora Pero, Trucha, ¿esto es normal? ¡Sí! Creo que... Ah, que agarre la biblia Y me cure, primo Mira, y viene Y se teletransporta y todo Pero... ¡Perro! ¡Ay! ¡Que me atrapa ya a mí! ¡Es un perro satánico! ¡Ah, corra! ¡Ay, yo me llevo mi acaso! ¡Hasta luego! ¡Ay, no puede! ¡Vámonos! Como que... Como que se van Oye, no me ibas a robar el perro Perro, no te dejas subir ahí ¡Oh! Perro, no te subas... Perro, uy, la rueda Pero... ¡Oye! ¡Hasta luego! Ya no me importa que le pate el perro Está bien, así, primo Porque ese perro no me da buena espina Me lo robó Mira, los que... ¡No, ahí está ahí! Se nos queda mirando Y se va... Bueno, Trucha No sé Como dice Licho Si hay más algo, mucho Déjalo libre Es verdad Oye, Trucha Yo no sabía que tenía Fue el juego de fútbol en la Play Vamos a jugar No, tampoco Pues vamos ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Chup! ¡Vamos!